Estados Unidos ha acordado impulsar las capacidades militares de Filipinas a lo largo de los próximos cinco a diez años. El acuerdo se alcanzó en Washington tras una reunión en la que participaron el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y su homólogo filipino Enrique Manalo, el primer encuentro entre altos funcionarios de ambos países en siete años. Desde la llegada al poder de Filipinas de Ferdinand Mancos Jr. han mejorado las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas. Estados Unidos considera importante estratégicamente la situación geográfica de Filipinas. Blinken reitera que Washington no busca participar en una nueva guerra fría ni frenar a China y añadió que visitará Beijing cuando se den las condiciones correctas.